Bueno, vamos con una canción de Fito, Abrazado a la tristeza, que es complicada de cantar y tocar a la vez, por lo menos para mí. Es un rollazo, ¿eh? Me despisto mucho. No me centro, no estoy centrado. Un saludo a Manuel, a Juanjo, a Santi, del Call of Duty, que bien lo pasamos ahí. ¡A cuchillo, amigos! ¡A cuchillo con los guiris! He salido a la calle, he abrazado a la tristeza. Miro que no mira a nadie y me dio vergüenza y pena. Los santos desconsolados que estrangulan las gargantas. A los ancianos encorvados parece que la tierra les llamará. La justicia está arrestada con orden de la avaricia. El dinero que te salva es el mismo que asesina. No me des más esperanzas, sé que todos son mentiras. Los santos desconsolados, sé que todos son mentiras. Ya con libros de agujeros, para guardar alegría. La pena que se admite el dolor en la batalla. Menos mal que con los rifles no se matan las palabras Menos mal que con los rifles no se matan las palabras Bueno, muchas gracias, no salió muy bien del todo, pero es lo que digo, que es complicado, es complicado. Gracias, gracias.